¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo? No te pongas nervioso, yo te lo explico ¿Programo no juzgó? Ah, ok Oh, interesante, interesante Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo Me... ¿Perdón? No puedo creerlo, no me lo esperaba ¡Qué impactante noticia! ¡No sabes el error que acabas de cometer, muchacho! ¡Suscríbete al canal! ¡No me digas qué hacer! Habla... Te escucho... Creo que se deberían relajar un poco, respirar, tranquilos, calma... ¡No te pierdas, no te pierdas! ¡No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas! ¡No te pierdas, no te pierdas! ¡No te pierdas! ¿Qué chingados pasa con esta vieja, güey? Y aquí parece que ya se había calmado, todo está tranquilo y que ya ha acabado todo... ¡No, no, 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 no! Josélin se los hagan malos, ¡no, no! ¡No, no, no! ¡ crédito, estás�dalas! ¡Pero si está hasta luego! ¡Pensamos de algún problema, girl? ¡Oh, no! ¿Será lady, joaxes, crisar toiamo? ¡Pensamos de pouco! ¡Que bueno, J�urtina,ißker, participate! ¡Centra! ¡No, no! ¡E's up to 아무 bunu que nos encuentro! ¡Toça com la gente, exacto! Qu쟁 czy any la answer to you! Everyone is waiting to ask you if you regarding your' ¡Net I went we supposed to ask your' ¡Net I went we supposed to be! ¡Tu mas...... Y así fue como Tom aprendió una valiosa lección Lamentablemente también murió Ni en detalle Pero tienes razón Que barbaridad Yo que tu amiga ya lo cortaba Yo te sugeriría que ya no hubieras Pero conmigo Amiga Ese chaval, ese chaval de ahi es el puto amo Es el puto o no es el puto Soy fan de este hombre Ah, aquí ¿Qué nombre tan estúpido Fogel? ¿Tratas de ser un cantante irlandés? ¿Tratas de ser un cantante irlandés? ¿Eh? ¿Qué es lo que? ¿Tratas de ser un cantante irlandés? ¿Tratas de ser un cantante irlandés? Metientas, metientas, hagámoslo ¿El día siguiente? No, 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 bueno, dile que sí Oye, qué idea tan tan estúpida ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué? 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 Creo que es muy obvio que sí Eso no va a pasar señor ¿Vano? Chale, ya la cague, ¿verdad? Cuando vuelva a su casa, sus bolas serán extirpadas ¡Bravo, bravo, este sí es mi ídolo! ¿Eh, maybe I let me influence me agains? Ok, agamoslo ¡Supers! Peque, ¡Supers! ¿Y eso? ¡Supers! ¡Supers! De ahí mismo,ざ like. ¡Ay, pero qué romántica! ¡Ay, pero qué romántica!